¿Qué tal, amigas? Disfrutando de un domingo en la ciudad de Long Beach, en San Pedro, California. Y pues aquí ya. Oh, my God. Miren nomás el festín que nos están dando aquí. Oh, my God. Mujeres a perder la dieta. Dios me agarre confesada. No me vaya a dar aquí, como decía mi mamá, de comer tanto marisco te vaya a dar un miserere. Miren nomás, qué sabroso se mira todo esto. Así es que, amigas, salud, niñas. A comer se ha dicho. Miren nomás, amigas, camarones. Miren nomás qué delicioso plato. ¿Qué les parece? Aquí es terminándonos todo eso. Así es que, mujeres, no me envidien. Vénganse al puerto de Long Beach a comer de todas estas ricuras que estamos comiendo. Aunque sea, vénganse, amigas, una vez al mes, porque nosotros nos lo merecemos. Tanto trabajar en la casa, en los trabajos. Así es que, regálense este día. Vénganse para acá con su pareja y vamos a perder la dieta. Miren nomás, amigas. Aquí seguimos. Seguimos. Miren qué delicia, mujeres. Miren qué sabrosísimo, eh. Aquí, en el puerto de Long Beach. Oh, my God. Mira qué sabroso se mira eso. Mira nomás, eh. Amigas de lo que se están perdiendo aquí, en el puerto de Long Beach. Playa larga, como decía la Jenny, famosa Jenny de Rivera. Y ahora nos vamos a ir a este trip, de Dolphin's Trip. O sea, nos vamos a ir para allá. A ver dónde hay que comprarlo. Parece que aquí andan mis hijas. Amigas, los famosos churros. ¿Quién quiere un churro? Los famosos churros, amigos, seguimos en el puerto de Long Beach. Me va a volar mi sombrero, el aigrecito. Pero miren nomás, la fruta fresca. Las aguas. Aquí, amigas, hay un congestionamiento, pero vale la pena. Una vez en la vida. Tenía años que no venía para acá yo. O tenía años que no me daba esta visita por estos rumbos. Pero pues aquí estamos ya disfrutando de nuevo. Gracias a Dios que me dio licencia de volver a venir a este lindísimo lugar. Y ahora vamos a ir a los Chaps. A las tienditas que según ellos por acá están. Acá están los famosos raspados también. Miren, amigos, los cuestecitos aquí en el puerto de Long Beach. Preciosos. Para venir a comprar. Miren nomás qué bonitos Chaps. Seguimos en el puerto de San Pedro. En Long Beach. Miren nomás, amigas. Qué bonito. Aquí. En el puerto de Long Beach. Miren qué bonitas camisas hawaianas. La música y el ambiente en sí. Fabuloso para todos ustedes. Que se vengan a un día de un domingo. Para acá. A pasearse con todos sus hijos. A comer. Y pues que sea un día bonito. Cuando vengan acá a California. Pues no se pierdan aquí. El puerto de San Pedro. Preciosísimo. Donde van a hallar pues artesanías de muchísimos países. Un marquito donde nos va a llevar en un tour por una hora. Aquí. A todo el muelle de Long Beach. Y pues aquí estamos, amigas. Enseñándoles a ustedes un poquito. Aquí nuestro caballero. Anunciándome todo lo que viene. Y aquí vamos. Y aquí vamos. Un poco a verde. Oh. Riones del mar. Aquí están. Acostados en esta cosita verde que se mira aquí. A ver si podemos hacer un zoom. Aquí están, amigas. Miren nomás qué lindura. Parece que vamos a pasar cerca de ellos. A ver si los podemos hacer. Ya apago el motor para que podamos apreciar a estos Lazy Ones. Que están hasta con la pata para arriba. Miren nomás. Qué vida más despreocupante. Miren nomás. It's like I don't care who's here. I'm not moving. So I'm happy here. So I just don't care. I'm happy here. Miren nomás, amigas. Miren nomás. Todos los contenedores de carros aquí de las compañías. De la Hand Day. Y pues aquí esta majestuosa. Miren nomás. Escriptura. Un bridge. Aquí, amigas. En el puerto de Long Beach. Disfrutando. De este día maravilloso. La más grande hecha por. ¿Cuál es esta? No, fue hecha a mano. Esta bahía de aquí me indican que fue hecha a mano. La más grande hecha por el hombre. Aquí para poder desabordar los contenedores aquí del puerto. Según nos indica aquí el instructor. Y miren nomás que hermosidad. Miren este barco que está siendo cargado. Lo están cargando. Aquí va el, el, el cómo se llama. Lo están cargando de contenedores. Y es una cosa impresionante. Miren, no sé si mi cámara lo alcanza a ver. Pero ahí vemos en acción los carritos. Donde unos bajan, otros suben. Pero en este caso lo están cargando completamente. Ve contenedores. Para dónde va. Parece que es la compañía Hand Day la que está siendo cargada. Está en la cárcel federal. Está en la cárcel federal. Y aquí está custodiada. Como podemos ver. Se pueden ver a los subenarios. Y aquí está en la cárcel federal. En quien terminaba en la isla de la ciudad de La Cunic. En San Pedro. En San Pedro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, amigas, la fiebre del mundial que se está viviendo aquí. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos a ver. 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 Bye. Bye. Gracias.